¡Suscríbete al canal! Como otro detalle también, para el que gusta hacerse disponible, si alguno de ustedes logró sacarse tanto a Neymar como a Mané en una sola cuenta o si no, pues en dos cuentas diferentes no hay ningún inconveniente, agradecería mucho que me pudieran contactar a mi Instagram para que pueda hacerle una reseña con el uso obviamente de su cuenta, si alguno de ustedes se hace disponible para ello, pues ya saben, me pueden buscar como PES Latinoamérica aquí en pantalla o si no, en un comentario fijo aparece mi Instagram, igual les puedo rankear la cuenta, no tengo ningún inconveniente con ello, pero bueno, en fin. Sin más preámbulos, vamos a probar a Ozymen y ver qué tal rinde. Está, la agarra, vamos a dársela a Ozymen, se bota a Ozymen, Ozymen, yo creo que si llega, si llega, si llega, si llega, o no, no, no manches. Buen comienzo, eh, nada mal, dos golesitos de cabeza, digo, tiene cabeceo, vamos a usarlo, ¿no? Puesto diez mil, ok, a ver si nos aparece con buena condición este Ozymen, bota, centrito, llegará Ozymen, llega Ozymen, llega, no manches, digo Ozymen, metió pinta con cabeza. Entonces se bota, se bota, se bota, va a pensar que no tenemos pinta, ni el papacito, recorte y disparo, oh, qué golazo. Oh, aguantamos tantito, aguantamos, ahí está, ahí está, ahí está, centrito, llega Ozymen, buena, buena de cabeza. Messi, ahí está, Ozymen, Ozymen, aguantamos, aguantamos, nos acercamos más, ahí definimos, golazo. Siempre la asegura, hermano, tremendo el nigeriano, tremendo el nigeriano. Nada mal, doblete. Otro de primera división, puesto veintitrés mil. Vamos a ver qué tal nos juega este ribón. Quiero ver su formación. No juegues, me voy a jugar con líneas de cinco. ¿Líneas de seis? Ah, caray, no, no, líneas de cinco. ¿Dónde reyes a qué líneas de seis? Muy grosso, uy, buena, Messi, 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 centrito otra vez. Ozymen, no, buenísima, buenísima, está. Les hicimos tu línea de cinco, pa. Carame, sin carame, sin carame, sí, a ver, se la damos, a ver si puede aquí, cruzada. No, no, me pueden, me pueden. No pueden criticar, pero todos sabemos que un centro ahí era gol seguro. Ah, caray, qué raro. ¿Por qué se ve así mi pantalla? Como que, ¿quién reyes le bajó los CVPS? Está bugueado. ¿Se le bajaron los CVPS? No, no inventes. Nomás me fui a comer. Bueno, no importa, vamos a jugar así. Se bota a Cafú, 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 Cafú. Y sale el portero. Ni modo, papacito, gol seguro. Ahí está. A ver si se bota bien o si me ven, o si me ven. La recibe. En la espalda se la defensa. No, manches. Bien, todo papacito. Viene Nedved, viene Nedved. Y sabes lo que significa que cuando viene Nedved por la... Ah, no. Uh, me cometió falta. Va a hacer uso. Creo, creo que sí tiene especialista en penaltis. Si no, bueno, no importa. De todas formas al centro, casi siempre es eficiente. La mayoría se tiran hacia las bandas, así que... Muy bien. Paredcita. Messi se bota. Esta está más que marcada. Esta ya está más... Ah, bolazo. Otro centro, otro centro. Soy un asco, la verdad. Soy un asco. Hoy estoy jugando puro centro, no manches. ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? No te mereces... Nada mal, nada mal. 8.5. Bastante bien. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Se bota Ozymen. 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 Bueno. Ahí está bien botado, bien botado. Vamos a quitárnoslo. Al puro estilo Ronaldo Nazario. Nomás porque no tiene la bicicleta, sino también se lo ha aplicado. Doble toque. De una. Así como viene, así como viene. Con efecto. Hijo, mano. No, sería otra cosa Ozymen si tuviera disparos lejano con Rosco. O mínimo tiro de larga distancia. Impulcito. Ahí está. Ozymen. Messi se bota de una. Ya se la saben. Esta ya se la saben. No. No. ¿Cómo me atajo eso? No, no te creo. No te creo. Ozymen. Ozymen. Se la regresamos Ozymen. Se la regresamos. Ahí está. Con curva papacito. Eso, de primera. Ahí está Ozymen. Doble toque. Ah, caray. Ah, no. Que Kinshagi no tiene doble toque. ¿Por qué? Carajo, siempre se me olvida. A ver, vamos a intentar pegarle desde aquí. Con curva. Con curva. Yo creo que si entra. No, me la atajo. Rayos. Ahí está. Ahí está. ¿De qué te sirve tanto tocar? ¿De qué te sirve si miren? ¿Un contraataque? Un contraataque es todo lo que voy a necesitar. Un contraataque. Ahí está. Ahí está. Palobito, tiki-taka. Ya tiene... Tiene varios, eh. No creo que entre, ¿o sí? Ah, no, manches. No, no. Si entro. ¿Ves? Se bota. Ahí está. Tenemos todo el espacio. Todo el espacio, hermano. Todo el espacio. Agontamos tantito. Centrito. 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 Tremendo golazo. Tremendo golazo. Ronaldinho. Regatito. Uy. Uy. Qué hermosa bicicleta. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver, papacito. No. Qué golazo. No, no. Vientos, hermano. Vientos. El macho. Me quedé maravillado. La jugada en general fue una maravilla. Empezando desde el mugroso, la mugrosa bicicleta de Ronaldinho. Creo que ya se fue mi rival, ¿verdad? Sí. Sí, ya se buggeó. No, no inventes, no inventes. Qué bueno que he estado practicando la bicicleta, eh. Bueno, damas y caballeros. Espero que les haya gustado la reseña del día de hoy. La verdad es que la tarjeta en sí es bastante buena. No voy a decir que no lo es. Aquí el detalle. Muchos pueden cuestionar, ¿por qué nomás lo usaste para centros? Bueno, primero porque tiene cabeceador. O sea, estamos usando su habilidad que ya por si bien es como si viniera con superioridad aérea y cabeceador. Pues, bueno, pues vamos a darle uso, ¿no? Para algo tienen esa clase de habilidades. Otro detalle es que esta tarjeta, la realidad es que está bastante limitada. En estadísticas no está tan mal, tampoco es la mejor. Pero en habilidades sí está muy limitada, no manches. O sea, de habilidades creo que nomás tiene cinco habilidades. Tiene la malicia, que es una habilidad que te permite fingir faltas. Tiene delantero atrasado, que si te suena esa vaina no me sirve de nada para atacar. Tiene sombrero, un regate con todo el respeto debido, muy inútil dentro de eFootball y de PES Mobile. Y posee remate al primer toque, finalización acrobática y cabeceador. O sea, de esas cinco o seis habilidades que mencioné, la mitad solamente son realmente útiles dentro del juego. Son muy recurridas, pero en fin, o sea, yo le doy, le voy a dar un 8. Pudo ser mejor la tarjeta, podría estar mejor dentro del juego. No es mala, pero al menos sí es bastante limitado en lo que se refiere a habilidades. En todo lo demás es bastante bueno. En fin, chicos, ustedes déjenme sus opiniones. Ya saben que para más se pueden suscribir y activar la campanita de notificaciones. Sin nada más dicho, yo soy PES Latinoamérica y recuerda... Bañate.